Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. La bibliotecaria Andrea Varela participó en el quinto encuentro de Bibliotecas Populares de la Nación bajo el lema Multiplicar la Palabra en el Preio de Tecnópolis en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a los detalles. Hola, soy Andrea Varela. Estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. En esta oportunidad tengo el agrado de comentarles la capacitación que llevamos a cabo los días 27, 28, 29 y 30 del mes pasado en Tecnópolis. Ahí se desarrolló el quinto encuentro de Bibliotecas Populares de la Nación bajo el lema Multiplicar la Palabra, ya que se considera que la biblioteca es un espacio de multiplicador de la palabra para llegar también al acceso cultural de forma igualitaria. Y bueno, en esta capacitación tuvimos la oportunidad de compartir con otros bibliotecarios del país diferentes actividades, no solo en la parte teórica, en mi caso me capacité en catalogación y en la parte de IGVP, que es el sistema que nosotros tenemos en este momento. No solo en la parte teórica, como dije anteriormente, sino que también tuvimos momentos de ejercitación. Catalogamos material, que es lo que sería el ingreso del libro al sistema. Pero además de eso, no solo la parte de ejercicios y de práctica, con una hoja de simulación del programa, con los diferentes campos, sino que también lo que podemos rescatar es el enriquecimiento que se propicia en esos espacios porque vamos contando nuestras experiencias personales de acuerdo a la comunidad, ¿no es cierto? Somos todos diferentes, así que en eso vamos compartiendo y charlando sobre las diferentes experiencias. Sí, no solo participé en este caso en catalogación de IGVP, sino que también la señora Norma Castro participó de usuarios y sus derechos, como también en el impacto social y cultural que tienen las bibliotecas populares en la comunidad. Sí, como mencioné anteriormente, son bibliotecarios de todo el país, así que es riquísimo compartir con ellos experiencias porque son todas distintas, las realidades son todas distintas. La forma de trabajar, los usuarios con diferentes problemáticas y bueno, eso nos aporta un montón de ideas, porque por ahí también podemos prestar atención a ciertas actividades que realizan y que también se pueden adaptar a nuestra realidad. Sí, siempre las capacitaciones son constantes, no solo de forma presencial, sino a través de virtuales, pero sí va a haber un próximo encuentro, no se sabe todavía la fecha, pero siempre las capacitaciones están presentes, ¿no? De las dos formas que dije anteriormente. Esta capacitación, como ya venimos haciendo anteriormente, en otras oportunidades y en años anteriores, es porque nuestro objetivo era migrar los datos del programa que tenemos, que es privado, digamos que está en una máquina, pasarlo a otro sistema que es de acceso a través de internet, que nos facilita un montón en nuestro trabajo, ¿sí? Para brindar los servicios. O sea, no es que solamente estamos beneficiadas nosotras a nivel técnico, sino también para el usuario. Cuando viene es algo mucho más ligero, más rápido, lo puede hacer desde su casa, como también he contado en otra oportunidad, ¿sí? Que eso ya después vamos a ir publicando y asesorando al usuario para poder utilizar esta herramienta. Bueno, también en esta capacitación no solo tuvimos la parte teórica, como dije, sino que también después tuvimos espacios de charlas, de mesas redondas con diferentes autores y en esas oportunidades nos iban regalando material para la biblioteca, que tiene que ver un poco de todo con la poesía, con la parte de INTA, ¿sí? Así que tenemos un montón de material que nos han regalado y lo hemos traído a la biblioteca. Como también otros contactos para poder acceder a otro material de forma gratuita, si ellos nos mandan a través de un correo, nos mandan el material. Gracias por ver el video. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, nos trae las novedades del área con respecto a la oferta de talleres. A los Juegos Va 2015 en Cultura y demás actividades que a continuación detalla. Mira, hemos llegado a los mil alumnos con todas estas inscripciones, muchos que se reinscriben, otros que por primera vez se acercan ante estas propuestas. Y estamos hablando con la gente de Las Armas y Santo Domingo en la localidad de Las Armas. Siempre llegamos con los talleres de dibujo, cerámica, telar y con toda la propuesta de música acompañada por Francisco Correa. Y también llevamos una actividad similar con toda la parte de música a la localidad de Santo Domingo. También nos habían pedido algo de tejido o telar, entonces estamos tratando de buscar quién pueda ser la persona idónea para estos talleres. Lo nuevo que se ha incorporado es un taller de escultura a cargo del Viginepro. Pero después continuamos con toda la propuesta que se hace anualmente. Está abierta la inscripción. Realmente desde el área de cultura no tenemos un gran acompañamiento. No sé si cubre las expectativas, son muchas las disciplinas que dejaron de funcionar y de estar acá. Han recortado mucho, han fusionado también en función de esto. Ahora cuando comencemos con los talleres creemos que ahí será la propuesta y la inscripción. Se ha acercado material a las escuelas y todo, pero no tenemos gran acompañamiento. Yo te decía que, por ejemplo, los adultos mayores han dejado solamente pintura. ¿Viste? Había muchas disciplinas, claro. A veces toda la parte grupal que teníamos tampoco hay representatividad. Por ejemplo, te digo, en el conjunto solista es sub-14 folclore. Los chicos que el año pasado tuvieron un desempeño fantástico como Nueva Siembra, ahora cambian de categoría. Ya pasaron a ser sub-17, pero no pueden participar porque el sub-17 es rock, la disciplina que hay. Por eso te digo que en esta fusión no sucede eso. Lo mismo también con la danza tango y folclore. Que en una categoría la inferior es folclore y en la superior, o sea, sub-17 es tango. Esto va limitando mucho. Sí, mira, estamos trabajando en conjunto con la Asociación Amigos del Museo con una propuesta que creo que va a ser muy, muy interesante. Que llega con todo cartografía y mapas muy importantes que han conseguido desde Nación. Para estar presentes ya van a llegar las descripciones pertinentes porque estamos hablando de acuerdo a las dimensiones, ver qué es lo que se puede trasladar. Ellos tienen personal idóneo que va a realizar el armado de la muestra y se estaría habilitando el día viernes 10 de abril. Estamos pautando el horario en función que el interés mayor sería poder llegar a todos los docentes, a los alumnos y ver, dada la importancia que tendrá la misma. No, mira, estamos organizando toda la actividad inherente al mes de abril. También tenemos una propuesta del Teatro Auditorium con una obra que se va a estar acercando. Y creemos que las bibliotecarias que han llegado de esa experiencia tan interesante que tuvieron ahí en Tecnópolis, exactamente, han venido muy renovadas, con ganas de poder ejecutar todos los conocimientos adquiridos. También hemos recibido un subsidio para adquirir una computadora y poder en ella incorporar todo el programa nuevo que tenemos de DIGIPB de CONAVIP. Sí, nosotros en este momento seguimos entregando el material, toda aquella persona que así lo requiera. Si no fuere socio, se lo habilita en el momento y hasta el momento es adhonor. ¿La condición es ser socio? Por eso te digo, como todavía el socio no estaba habilitado para poder realizar algún aporte de la cuota, en este momento todo aquel que quiere lo puede realizar y retirar el material, que es mucho, son más de 30.000 volúmenes los que hay. Ya estamos también tratando de organizar, por problemas de movilidad, los viajes a la Feria del Libro, que ya comienzan, bueno, en el mes de abril también. O sea que organizando toda la actividad inherente para comenzar el año. Gracias. 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 Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El sábado 28 se dio inicio al tradicional ciclo musical que organiza la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. En esta oportunidad la cita fue en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, donde se presentó oficialmente la propuesta cultural que se presentará en el curso del año 2015. El encargado de inaugurar el exitoso ciclo fue Facundo Picone, guitarrista y compositor oriundo de la ciudad de Chascomús, quien deleitó a todos los presentes con sus versos canteros y su notable calidad instrumental. Sos el aula que se mece allá atrás de la lomada por el trébol perfumada, al que aspira lo adormece. Vos sos el pastito que crece a orillas del mar su arroyo y sos la traba que el criollo suele ponerle a papá charquecito sin igual y un mismo trago de apoyo. Sos la calandria que canta cerquita de los rastrojos que hace lagrimear los ojos cuando su trino levanta. Vos sos la matrita papa que tengo pa' las carreras y sos la dura soltera de mi revén que plateao, sos pavilo el vivo cao que traigo de campo a juegue. Vos sos la sabrosa picana que se saca una enfermera, sos corrión de miel cibera y el churrasco de mañana, sos la flor que se enganana al dorar las nubecitas y sos las gauchas bombitas de mis riendas de domar. Vos sos cabresto en vivo sal y un montón de margaritas. Vos sos mi lazo chileno que saco de vez en cuando rodajas que van cantando por acompasar al freno. Vos sos la de mirar sedeno, sos la de mirar sedeno, que no sufre decepciones, que cautiva corazones con su mirar altanero. Y cual si no eran chesqueros tus ojos prenden pasiones. Don Celedonio escalada, vuela rumbo a San Lorenzo, escuela y loja su tropa por varela en el viento. Cincuenta y dos de a caballo, seis artilleros. Latinoamérica va junto a nuestro perdón, sé que no van a fallar porque si no hay si no. Don José lo se plantea y ordena al centro. Pelizando sin hablar, su montaura apretó. Pedro lo miró a Manuel, hicieron chunta los dos. En el centro haciendo punta en el entrevento. Solo un cañón de juguete, facas, chuzas, naranjeros. Que él y sus hiles tenían de bota en postro y en perro. Milicia los rosaritos a puro pecho. Viva la revolución, Celedonio gritó. Los sabios del Paraná, recién allí se frenó. Codo a codo nuestros criollos y granaderos. Han volteado a don José, chava y borría murió. No me le aflojes cabral, porque si no hay si no. Y fue por el año 13, un 3 de febrero. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Youtube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.